El único que habló en esta campaña de poner a los inspectores a ordenar y agilitar el tránsito fui yo. Estoy contento que la Intendencia haya tomado esta idea. Falta ajustar algunas cosas. Hay que poner a algunos inspectores más en algunos cruces para que no se tranquen las calles laterales. Hay que tener un helicóptero comunicado con los inspectores que estén en moto para que desde arriba supervise el tránsito. Ahora dice la Intendencia que con esta simple idea nos ahorramos 12 minutos. Si hacemos la cuenta, 12 minutos por día, por 20 días hábiles, por 12 meses, por 25 años, los Montevideo unos hubiéramos tenido 72.000 minutos más para trabajar o disfrutar en familia. Para esto no se necesita plata, es gestión. Hay que tener ideas, ejecutarlas bien. Ojalá hubiera una elección cada tres meses, así se ponen las pilas más seguido. Gracias. Gracias. Gracias.